De colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que se ven afuera De colores, de colores se visten los campos en la primavera Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí